Bueno, voy a cantar esta canción que voy a dedicar para mi tía que la quiero mucho y que siempre dije que más que mi tía es como mi mamá que ella me crió desde muy chico junto con mamá Juana, también Ángel y bueno, el tema es más o menos así Aquella tarde de otoño jamás Me olvido cuando mi ser te entregué Vivo sufriendo en el mundo sin ti Te juro mi amor que no te olvidé Bajo aquel ceimo sombrío nuestro Nos besábamos con ansia en febril El perfume de tus peces aunque voy Tus labios fueron fragantes y sostén Tanto tiempo hace que no te encurren de ella mujer Pero eso no importa por ti, delira mi corazón Y decir tu nombre me es imposible, tú sabes bien Y no he de olvidarte porque fuiste mi primer amor Bajo aquel ceimo sombrío nuestro Nos besábamos con ansia en febril El perfume de tus besos quedó Tus labios fueron fragantes y sostén Tus labios fueron fragantes y sostén Y no he de olvidarte porque fuiste mi primer amor Y no he de olvidarte porque fuiste mi primer amor ¡Gracias!